El portero brasileño Bruno Fernández, quien salió de la cárcel en febrero tras purgar una condena parcial por el asesinato de su expareja, Elisa Zamudio, fue fechado en el club Boa Sporti de ese país. Yo vení preparando bastante tiempo, yo creo que pasar donde yo pasé no fue fácil, entonces me preparé mucho tiempo, sinceramente, me lo colocó en mi vida, porque Dios es así, Él levanta a personas para poder nos ayudar. Bruno Fernández, de 32 años, fue condenado en 2013 a 22 años de cárcel por homicidio calificado, secuestro y ocultación del cadáver de Elisa Zamudio, de 25 años de edad. El cuerpo de la joven nunca apareció y el jugador confesó ante el juez que fue desmembrado y arrojado a los perros. La Corte Suprema de Brasil ordenó el pasado 24 de febrero su liberación para que pueda seguir sus recursos de apelación en libertad. Además fue fichado en el equipo de fútbol, lo que ha levantado una ola de críticas. Brasil es el quinto país con mayor número de asesinatos de mujeres del mundo. El Universal TV Brasil es el quinto país con mayor número de asesinatos de mujeres del mundo. Brasil 2013 Brasil 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 Gracias por ver el video